Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en Gorja Escarcha para hacer el puzzle de ruinas de hielo destrozadas que me habéis pedido porque no encontráis la entrada y es muy sencillo desde el punto de abismo y de honor de las olas tenemos la entrada aquí en el témpano de hielo destrozado a ver la entrada está bastante cerquita yo siempre me guío con la medusa esta gigante veterana que justo detrás de ella está la entrada a la cueva ahí está este puzzle lo podéis hacer con o sin planeador es da igual, podéis hacer los saltos tranquilamente, además es un puzzle muy sencillo no os va a costar mucho, lo que pasa es que bueno, hay unas pequeñas trampas como unas áreas que os pegan entonces os relentízale un poquito a ver si puedo hacer trampa y subirme por aquí, no pues por aquí también hay algún bichillo que cuando os pega pues bueno os molesta un poco bien, lo que tenemos que hacer aquí es saltar saltamos delante que llegamos perfectamente rodamos y no, por aquí rodamos y saltamos delante llegáis seguimos por aquí que matazco no me pegues bueno, a vosotros si os pegan y no tenéis el planeador no saltéis que os vais a caer intentar matar a los bichos y entonces saltáis por aquí pasamos de este paisano no nos interesas seguimos por aquí ya estamos llegando al final y bueno ya hemos llegado así que nada un abrazo y nos vemos adiós un abrazo un abrazo